Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, como decíamos ayer, que hacemos desde la librería de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Rosa Marta Pontón y hoy los recibo con este libro que se llama Ignacio Ramírez, el nigromante, desafíos de un liberal consecuente, de la autoría de Carlos Armando Preciado de Alba, que está aquí al lado. Bienvenido, Carlos Armando. Gracias por la invitación, Rosana. No, gracias a ti. Gracias a ti por haber aceptado. Y para hacer los comentarios, la lectura de esta publicación, invitamos a Graciela Velázquez Delgado, también doctora en Historia, como Armando, doctora en Historia. Bienvenida, Graciela. Gracias. Esta publicación, que como es costumbre en este programa, pues fue editada por el programa editorial universitario. En razón de en el 2018 se celebraron los 200 años del nacimiento de este emblemático personaje de la cultura y la política mexicana del siglo XIX, el nigromante. Voy a proceder a hacer las presentaciones muy rápidamente para cederles la palabra a Graciela y Armando para que ellos nos cuenten la importancia de leer hoy en día en nuestro presente este texto que aboga mucho a la historia, a una época cultural y social muy importante para la historia de México. Ahora que estamos celebrando 200 años de la independencia, si tiene algo que ver o no, ellos son quienes nos lo van a decir. Entonces, Carlos Armando Preciado de Alba es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, es profesor investigador del Departamento de Historia en la Universidad de Guanajuato, en donde participa en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Historia. Entre sus publicaciones más recientes se pueden mencionar el libro Ignacio Ramírez el nigromante, que es el que nos reúne en esta ocasión, desafíos de un liberal consecuente, así como los artículos formación de cuerpos armados durante el segundo imperio mexicano, continuidades en la organización de milicias durante el siglo XIX y los comicios de diputados en Guanajuato para las Cortes de 1821, en coautoría con Virginia Trejo. Desde 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de la Red Internacional Atarraya Historia Política y Social Iberoamericana. Graciela Velázquez Delgado es licenciada en Historia, maestra y doctora en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, doctora en Historia, doctora en Filosofía, pero historiadora de corazón. Profesor titular A de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, las líneas de investigación que cultiva son la historia de la ciencia y teoría e historiografía. Bien, pues como les decía, este libro es importante, es pertinente en los tiempos que corren, porque el nigromante, sabemos una figura destacada del México decimonónico y su vasta producción literaria nos permite analizar su labor crítica intelectual. A 200 años de su nacimiento, la perspicacia y sensibilidad con la que observó los cambios y problemas políticos, económicos y sociales en aquel joven país que era México aún nos invita a la reflexión. Esta breve selección busca destacar algunos rasgos formales de su obra escrita, intereses y aficiones, trayectoria e ideología. Pues bueno, esto es lo que nos marca la sinopsis de esta publicación y yo comienzo por preguntarles sobre esta figura del nigromante que tú nos dices, Armando, en el cuerpo de este libro, qué representa para la historia moderna de México. Bien, bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias Graciela por acompañarme esta mañana. Representa, el nigromante es una figura polifacética, no se puede caracterizar únicamente como un periodista, un político, un escritor de poesía o un poeta, un fundador de instituciones o un docente. El nigromante es todo eso. Pero no únicamente la propuesta de estudio y que tiene que ver con la figura de un intelectual, trayendo la colación con las figuras políticas o los actores políticos que tenemos ahora, podemos comparar, ineludiblemente tenemos que comparar y darnos cuenta de las deficiencias, de las deficiencias que actualmente tienen muchos actores de nuestra clase política, no únicamente por lo culto, lo culto en términos de esa cultura, de ese baje cultural, sino también esas convicciones ideológicas de un hombre, de un actor del siglo XIX. De ahí el título que elegí para la obra, esa noción de ser consecuente, donde vemos ahora una disparidad y muchos tratan de esconder esos saltos, esos brincos que dan bajo una noción de pragmatismo, yo creo que más bien es oportunismo político el que se presenta ahora. La idea no es presentar al nigromante como un modelo de lo que deben ser los políticos actuales o los periodistas o los actores en general de la vida pública mexicana, pero sí inevitablemente nos da esa oportunidad de hacer referencia y de hacer comparaciones y de entonces decir, bueno, en qué momento se perdió quizá esa congruencia o esa pertinencia, esas líneas ideológicas que no vemos ahora en nuestros políticos. Y bueno, fue una buena oportunidad porque, como lo mencionaste, él en 2018 se conmemoraron los 200 años de su natalicio. En México somos muy afines a conmemorar estos, los centenarios y centenarios, en fin. Entonces, bueno, fue una buena oportunidad para destacar un poco su figura. La intención no fue realizar una biografía porque es una empresa de mucho mayor alcance, la biografía, una biografía intelectual, pero sí ir destacando algunos rasgos de esta condición polifacética del nigromante, acompañado de algunos textos que yo también hice la selección de textos de él, que me parecieron representativos no solamente de diferentes épocas en que fue escribiendo, que fueron prácticamente cuatro décadas de vida pública, sino también de diferentes ámbitos. Él aborda cuestiones de economía política, de literatura, de poesía, discursos conmemorativos, ahora que estamos en septiembre y que también escuchamos algunos discursos. En fin, traté de aglutinar de manera muy apretada y muy sintética parte de esos rasgos en la obra. Y Graciela, tú como lectora del libro, ¿qué nos puedes comentar o complementar a partir de lo que Armando nos cuenta? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, y también al doctor Armando. Y bueno, yo el libro lo encuentro muy atinada, sobre todo desde el título que tiene, que el subtítulo me parece genial, que es una metáfora, pero que finalmente define mucho lo que es Ignacio Ramírez, ¿no? Exactamente. Me parece que fue muy atinado el título que le ponen. Y por otro lado, creo que es uno de los intelectuales del siglo XIX poco todavía trabajados. Creo que falta mucho, aunque sí, se han hecho algunas cosas que hablan sobre él. Yo creo que todavía queda mucho por decir de él. Fueron, como dice el doctor Preciado, pues 40 años de escritura, que no son pocas. Y recuerdo muy bien algo que dice Guillermo Prieto en las Memorias de Mis Tiempos, justamente en la página 88, por si lo quieren checar, 188 más bien. En esta página, él dice que de cómo hace Ignacio Ramírez el ingreso a la Academia de San Juan de Letrán, y que pues estaban, él era muy jovencito. Yo cuando lo leí, que hace un buen rato, me sorprendí de que fuera tan joven, tenía entre 18 y 20 años más o menos. Y el discurso con el que él entra, pues es nada más y nada menos, pues un discurso anticlerical, ¿no? Y entonces, para el momento y para la época, aunque había muchos liberales, pues también había muchos que ese tipo de cuestiones, pues ni siquiera estaban dentro de lo que se pensaba, ¿no? De lo correcto. Y entonces él, con toda esa anticlericalidad, pues entra a este, pronuncia su discurso, y bueno, es ovacionado, qué sé yo. Pero, pues yo creo que desde ahí, desde ese momento, él, esa personalidad que tenía lo define, ¿no? Y creo que este subtítulo que se le pone al libro de un, ¿cómo? Sí, desafíos de un liberal consecuente. La palabra liberal, la palabra desafío y la palabra consecuente queda perfecta para iniciar una lectura que hace Armando el prólogo, digamos, y una introducción muy bien hecha hacia lo que será la obra que él eligió para darnos a conocer un poco, porque, pues como decimos, son 40 años, no es fácil reunir algo, pero creo que la selección que hace en este caso también tiene muchas cosas de lo que él escribió a lo largo del tiempo, no solamente en las épocas, como bien decían hace rato, sino también de todos estos pasajes por los que él va pasando, incluso intelectualmente, porque intelectualmente yo creo que también se puede detectar muy bien incluso los cambios que hay en él de algunas temáticas, siempre siguió siendo liberal, siempre fue anticlerical, pero yo creo que hay muchos puntos en los que él sí cambia de parecer, digámoslo así, con respecto a sus ideas que tenía al principio, porque pues todo mundo va cambiando, ¿no?, a lo largo de su vida y a lo largo del tiempo. Y bueno, yo los invitaría para que leyeran el libro. Tengo dos pasajes chiquititos que podría leer. Por favor. Uno que habla precisamente de esta, pues su fase anticlerical y dice, yo que en prodigios nunca llevo en cuenta el testimonio ajeno ni el del Papa, no veré a Dios si no se transparenta como la luz, que de un farol se escapa. Entonces ahí pues creo que es contundente una idea anticlerical que tiene Ignacio Ramírez, ¿no? Y por otro lado hay otro que me gustaría leerles, es un pasaje chiquito también, de tipos provinciales que también eligió el doctor. No alcanzo a leer muchas más cosas, pero por ejemplo en este pasaje dice, Parras produce vinos generosos. Aquí se van a dar cuenta de por qué lo elegí. La ciudad de León, labrados cueros. El saltillo, zarapes y rebosos. Y Guanajuato, falsos monederos. Pero en Tlaxcala se hacen los famosos médicos, abogados, ingenieros. En materia de ciencia son iguales los aprobados y los sinodales. Entonces pues viene una partecita que es dedicada precisamente a... Enseñario. Ajá, exacta, exactamente. Él era así, era también muy... Bueno, este pasaje que les cuento de Guillermo Prieto, pues nos habla de ese personaje muy polémico, porque fue muy polémico en sus tiempos, ¿no? Cómo no. Y pues volviendo al título, Armando, ¿cuáles son los desafíos? Tú necesariamente nos acabas de decir que tuviste que sintetizar 40 años de trabajo. No puedo imaginar la cantidad de tiempo en investigación y en lecturas, pero ¿por qué te decantaste por estos desafíos y cuáles son? Sí, bien. Fue un desafío para mí elegirlo. La obra de Ignacio Ramírez está publicada en dos tomos bastante amplios, de más de alrededor de 600, poquito menos de 600 páginas cada tomo. Ahí están distribuidos los escritos que él tuvo de diferentes ámbitos, poesía, ensayos políticos, discursos, una sección muy amplia, epistolar, cartas que él escribía, sobre todo cartas desde el exilio que escribía, porque él fue exiliado. Eso fue uno de sus desafíos, de esa defensa de la ideología y de esa consecuencia, del ser consecuente. Y aquí es importante señalar que ser consecuente no quiere decir, ya lo señalaba Graciela, no es crecer y aferrarse a una misma idea, sino la noción de ser consecuente tiene que ver con otro rasgo que también me gustaría destacar, el contexto que le tocó vivir. Ese contexto que no es únicamente, o no lo pienso, o no lo busco presentar solo como un escenario, o como un trasfondo que le tocó vivir, sino realmente como acciones, como condiciones que a él le permitieron actuar de cierta manera o de otra. Pero dentro de ese margen, quizá de lo azaroso, de lo contingente, del devenir de la historia política de México en el siglo XIX, él seguía mostrando esa ideología a favor de un republicanismo, de un liberalismo, que le ganaron bastantes enemistades, sino únicamente con figuras que podemos decir, ah, bueno, es que, por ejemplo, Santana, que en alguna ocasión lo mandó a apresar cuando él era editor del periódico del siglo XIX, sino también enemistades con figuras, cumbres o con héroes de nuestro panteón liberal como el propio Benito Juárez. O sea, él escribió cosas respecto, por ejemplo, hay un texto que me gustó incluir aquí que tiene que ver con la legitimidad del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la República, y que es una crítica que hace al momento en el que Juárez busca modificar la Constitución, busca reformar la Constitución. Vamos, todos estos desafíos se ganaron, además de prisión, se ganaron exilios también. Hay una carta que incluyo en la selección, él escribió mucho desde el exilio, incluí una que hace desde un pueblo recóndito en la península de Baja California. ¿El exilio fue en Baja California? Bueno, fue desde la Ciudad de México, rumbo a Querétaro, luego Jalisco, subió a Sinaloa, cruzó a la península y llegó a estar hasta California, hasta Estados Unidos. Y hay una serie de cartas a Guillermo Prieto, precisamente, que a él el seudónimo era Fidel. Entonces, una de las elecciones es una carta, se llama Carta del Nigromante a Fidel, la número 9, fue la que incluí aquí, y habla de las condiciones, porque es interesante leerlo, no solo en una dimensión política, sino también en una cuestión personal, una cuestión más íntima, que es algo que trato de destacar en la breve introducción. Porque no únicamente describe, en aquel momento, esa noción bucólica de estar lejos y aislado, sino que también muestra rasgos de su personalidad. Es decir, nos deja ver, y bueno, eso es uno de los fascinantes del análisis epistolar de correspondencia privada, nos deja ver rasgos más íntimos del autor, y esa amistad que tuvo con Guillermo Prieto también es muy importante. Otro de los desafíos, como ya lo dije, además de buscar, incluí 13 textos, de mayor o menor extensión, poesía, abro con una poesía que se llama El Hombre Dios, que es precisamente uno de los fragmentos que leyó la doctora Graciela, y que tiene que ver con este anticlericalismo y ateísmo, porque él no solo se revelaba en contra de la institución clerical como tal de la Iglesia Católica, sino llegó a decir en este discurso que se reseñaba que Dios no existe. Lo que generó, todavía en el siglo XX, más de 100 años después de que dijo esa frase, Diego Rivera incluye en un mural que habla de la historia de México, incluye al nigromante e incluye el texto Dios no existe. Estamos hablando de, a lo largo de los años 40, 50 del siglo XX, y el gobierno y las buenas conciencias en ese momento hicieron a Diego Rivera que borrara esa frase, no que borrara el nigromante, pero que borrara la frase Dios no existe. Entonces, a ese nivel, generó polémica desde, sí, desde menos de los 20 años. Creo que fue en el 37, cuando él ingresó a la Academia de San Juan de Letrán, tenía menos de 20 años. Y bueno, ese es con el que abro y el, y como les digo, son estos de los tipos provinciales que también está escrito en forma de poesía y habla de, recorre la geografía mexicana prácticamente, habla de algunos eventos de las guerras que le tocó vivir, los asesinatos de Tacubaya, habla también sobre literatura, hace estudios bastante rigurosos y académicos sobre el uso de ciertas palabras, de ciertas figuras literarias, en fin, incluyo uno de ellos. Incluyo discursos pronunciados en conmemoración de la independencia de México en momentos previos a la intervención francesa y después de la intervención francesa. También para ahí que durante la intervención francesa también estuvo en sus espacios de exilio y para comparar también cómo ese lenguaje se va radicalizando, se va cambiando y que no, bueno, y a propósito de las celebraciones que estamos ahora o de las conmemoraciones, él no reconoce, por ejemplo, el 27 de septiembre como la consumación de la independencia. Él, como buen liberal del siglo XIX, él reconoce el 16 de septiembre. El 27 de septiembre se conmemoraba y bueno, algunos grupos de derecha lo siguen haciendo, pero él... ¿Y lo van a hacer? Y lo van a hacer. Pero él también ahí mostraba ese espíritu liberal, habla también del trabajo, del papel del obrero, Las Fuerzas del Trabajo, habla del asociacionismo como una forma de que los obreros pueden alcanzar algunas metas. También incluyo ahí un ensayo al respecto. Habla sobre el clero. También fue una... Fue irresistible para... Fue imposible resistirme no poner algo sobre esa crítica al clero para mí de lo que ya mencionaba de la legitimidad del poder ejecutivo y bueno, de estos 13 textos con el que cierro es con un soneto que él escribe ya un par de años antes de morir y que bueno, también me pareció emblemático cerrar esta breve selección con un soneto que habla de su muerte. Escrito en el 76, él muere en 1876, él muere en el 78, pero sin duda él ya veía... o ya vislumbraba ahí su... el ocaso. Exacto. Y al respecto, Graciela, la revisión histórica, filosófica que se puede hacer ¿cómo ves la diferencia entre el temprano negromante al del final de sus días? Sí, yo creo que, bueno, pensando precisamente en esta... él, yo, como hace rato lo comentaba, ha sido poco estudiado, creo que todavía se le puede sacar mucho y creo que en este sentido pues la Universidad de Guanajuato honra a un guanajuatense realmente excepcional ¿no? Con este libro puede todavía incluso el doctor aventarse una biografía intelectual como decíamos y yo creo que él podría yo pensarlo como un testigo de su tiempo ¿no? Como realmente alguien que vivió como decía el doctor Armando un momento en el que México pues pasó por muchas... bueno, si él nace en 1818 pues le toca vivir y muere hasta 1878 le toca vivir casi todo el siglo XIX ese siglo XIX tan convulso yo creo que historiográficamente él pues fue lo que diríamos ahora un historiador de su presente a final de cuentas ¿no? Porque todos sus textos yo estaba leyendo ayer este precisamente el que mencionó ahorita el doctor Armando el discurso pronunciado en el Teatro Nacional la noche del 15 de septiembre de 1867 por encargo de la Junta Patriótica pero también este otro que es el discurso cívico pronunciado el 16 de septiembre de 1861 en la Alameda de México en memoria de la proclamación de la independencia ¿no? Y yo veía ahí como él pues estas ideas que son ideas políticas a final de cuentas pero realmente tan liberales para su momento y también pues muy apegado a lo que era su la historia de su tiempo ¿no? Un hombre que vivió intensamente pues todos estos acontecimientos y que afortunadamente los pudo plasmar pues escribiendo ¿no? porque la mayoría de la gente aunque los vivió pues no pudo plasmarlos de esa manera él yo creo que historiográficamente todavía podemos sacarle mucho jugo y bueno filosóficamente yo creo que también desafortunadamente yo creo que en ese sentido todavía está mucho menos trabajado filosóficamente que historiográficamente porque filosóficamente yo creo que tiene mucho para analizarle él hizo un montón de artículos de muchas variedades de temáticas y yo creo que con eso podría alguien armarse tranquilamente un estudio sobre filosofía mexicana específicamente centrada en su trabajo ¿no? filosofía y también un poco de literatura porque era cronista ¿no? de la relación con la prensa como lo tuvo Guillermo Prieto él y otros más también aquí mencionas Armando que Manuel Altamirano hizo un trazó un perfil de él ¿cuál es este perfil? él lo traza Ignacio Ramírez fue uno de los fundadores de un instituto de ciencias en la ciudad de Toluca y fue profesor ahí entre sus alumnos estuvo justamente a Ignacio Manuel Altamirano entonces él desde su papel como alumno escribió muchos rasgos de hecho la biografía que se transcribe o que se publica en las obras completas son tomados de apuntes de notas del propio del propio Altamirano y va destacando de manera cronológica una se puede decir una perspectiva tradicional de la biografía los principales rasgos políticos pero también familiares esos avatares que tuvo en prisión las enfermedades a los que estuvo expuesto la situación familiar y personal de desarraigo todo eso lo va trazando Altamirano yo no quise ocupar el espacio que tenía en esta obra en escribir una biografía de ese modo porque bueno ya la hay habría sido inútil siquiera acercarme a la profundidad que lo hizo Altamirano y que lo han hecho otros autores más recientes y yo únicamente al final propuse a los editores en lugar de hacer una biografía más bien una cronología más sintética de algunos de los actos vitales de nuestro autor y si ocupar esas primeras páginas en un estudio a manera de ensayo de su perfil como intelectual y de su vinculación con el contexto que eso insisto para mí es fundamental señalar claro por supuesto pues estamos a punto de cerrar ya tenemos que despedirnos pero un último comentario Graciela de esta lectura que hiciste bueno yo invitaría al público a leerlo es una invitación yo creo que del doctor Armando Preciado hacia la lectura de Ignacio Ramírez que ya hemos comentado que tiene pues si bien se ha estudiado yo creo que todavía hace falta mucho trabajo sobre él y yo los invitaría que una probadita con esto y después que le sigan con otras cosas que tiene Ignacio Ramírez que son sumamente interesantes y desde la filosofía yo pensaría en aquellos que hacen filosofía política pues él es uno de ahora sí que una oportunidad innegable para que pudieran adentrarse en la filosofía mexicana en la filosofía política mexicana perfecto pues sí es un texto de divulgación de la historia que tenemos aquí en la librería de la Universidad de Guanajuato pueden acceder al sitio virtual librería ugt.mx y adquirir esta publicación pues les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación y haber venido a como decíamos ayer yo los invito a un próximo encuentro la próxima semana muchas gracias y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.